Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Gloria Fan. Gracias. Hola clase, buenos días, ¿cómo están? ¿Estás bien? Bien, es un gusto tenerte de regreso a esta, tu clase de gramática. El día de hoy estamos iniciando nuestra clase número 83 y nos vamos a enfocar en comparativos y superlativos. La clase anterior hablábamos sobre los comparativos y decíamos que nos sirve para comparar dos objetos, dos tiempos, dos personas. Yo te podría decir, yo soy más alta que mi hermano, me estaba comparando con mi hermano. Esa es la función del comparativo. Muchas veces no es necesario agregar el segundo punto de comparación. Yo te podría decir que este trabajo es más interesante. Me refiero a que es más interesante seguramente que todos los que he tenido anteriormente, pero sucede como en español, a veces no es necesario mencionar el segundo punto de comparación. Simplemente vas a decir, este es el trabajo más interesante que he tenido. Ahí ya vas a complementar y no vas a necesitar especificar de pronto los anteriores. Puedes comparar tiempos, puedes comparar personas, puedes comparar objetos. Todo lo que quieras lo puedes hacer. Nos dimos cuenta que podemos ejercer comparaciones en presente, en pasado, en futuro, con el verbo to be. Podemos agregar todas estas comparaciones en todos los tiempos que hemos visto. Ahora, el día de hoy vamos a terminar nuestro tema hablando sobre los superlativos. Y básicamente son dos temas que vienen de la mano porque estructuralmente son muy, 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 muy parecidos. Pero recuerda que un comparativo sirve para comparar dos cosas, dos objetos, dos situaciones. Por ejemplo, aprender inglés es más divertido que aprender matemáticas. Estoy comparando inglés con matemáticas. Pero en un superlativo lo que tú vas a decir es que es el más más. No necesitas comparar. En este caso yo puedo decir que aprender inglés es el tema más interesante de todos. El más más de todos. Aprender inglés es el más interesante. Ahora, por ejemplo, si yo te digo a ti que yo soy más alta que mi hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy ejerciendo una comparación o un superlativo? ¿Qué estoy haciendo? Una comparación, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que yo soy más alta que mi hermano. Me estoy comparando con mi hermano. Pero con el superlativo ya no necesito compararme. Con el superlativo lo que voy a hacer es decir que yo soy la más alta de la familia. Quiere decir que soy la más más. Recuerda que el superlativo sirve para decir el más. Por eso supera. Es el superlativo. El superlativo es un tema muy sencillo y como te dije anteriormente, viene de la mano con el comparativo. ¿Por qué razón? Porque estructuralmente se parece muchísimo cuando hablamos de un comparativo. O sea, estructuralmente, cuando hace su cambio gramatical, es muy parecido al comparativo de superioridad. ¿Sí lo recuerdas? Si recuerdas el comparativo de superioridad, no vas a tener problemas con el superlativo. Entonces, para empezar a hablarte del superlativo, te voy a hablar de la estructura del comparativo para que lo recuerdes y tengas mayor claridad con lo que te estoy enseñando el día de hoy. Muy bien. Decíamos que para decir más que, teníamos dos opciones. ¿La recuerdas? Más que. Recuerda que el comparativo de superioridad es decir más que. Y también debes recordar que tenemos dos opciones posibles. La primera es agregar er al adjetivo que realiza la comparación más el dan. ¿Cierto? Esa era la manera de decir más que. La primera forma que vimos la clase anterior. Bien. Entonces, tú ya sabes que new, por ejemplo, es nuevo. Pero si tú quieres decir más nuevo que, dices newer, dan. Esto ya lo vimos. Esta es la primera forma de realizar el comparativo de superioridad. Y ya lo vimos. Ahora, la segunda manera tiene que ver con dos palabras separadas. More than. More than, recuérdalo, también significa más que. ¿Cierto? Más que. Las dos significan más que. Bueno, lo único que tú debes recordar es que cuando utilizas la fórmula número uno es porque el adjetivo es monosílabo o es realmente corto y aparecen ciertas reglas. Bueno. Ahora, si utilizas more than es porque el adjetivo es un poco más largo. Entonces, mi libro es más interesante que el tuyo. Mi libro es más interesante que el tuyo. Tú ya sabes que vamos a utilizar more porque el adjetivo es largo. El adjetivo es un adjetivo que no es monosílabo y cuando no es monosílabo utilizamos more than. Pero en este ejemplo vamos a decir que mi celular es más nuevo que el de mi hermano. Entonces, vamos a decir my cell phone y tenemos que analizar el adjetivo que es new. ¿Cierto? New es muy cortico. Por lo tanto, si queremos decir más nuevo, tú ya sabes que vas a decir newer than. Newer than my brothers. ¿Sí? Que el de mi hermano. My brothers. El anglosajón y la S. Tú ya sabes que eso significa que el de mi hermano. Muy bien. Entonces, te acabo de hacer dos ejemplos relacionados con el comparativo. Si tú entendiste el comparativo, no se te va a hacer difícil el superlativo. ¿Por qué razón? Porque el superlativo usa la misma fórmula. Usa la misma fórmula y debes tener en cuenta los mismos aspectos. ¿A qué me refiero con los mismos aspectos? Me refiero a que en el superlativo, si tú estás hablando de un adjetivo superlativo monosílabo o cortico, también tienes una fórmula. Y si vas a hablar del superlativo largo, también tienes una fórmula diferente. Entonces, vamos a escribir acá superlativo, que es el que vamos a aprender. Y que vamos a aprender básicamente el más. Ya no vamos a decir más que, sino el más más de todos. Entonces, para decir el más, más, más que todos, ya no vamos a comparar, pues obviamente se va a ir el dan. Ya no vamos a tener dan, porque ya no vamos a comparar más que, más gordo que, más alto que. No. Ya no vamos a tener dan, porque ya no vamos a comparar. Sino vamos a decir el más, 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 más de todos. Y para decir el más de todos, vamos ahora a incorporar el artículo. ¿Te acuerdas que cuando queremos decir la más, el, la, los, las, vamos a utilizar el artículo? La es de. El, de. Los, de. Las, de. Por eso vamos a utilizar acá el artículo y lo vamos ahora a reemplazar por dan. Ya no vamos a utilizar en esta estructura dan. Entonces, si yo anteriormente decía que mi celular es más nuevo que el de mi hermano, ya no me interesa comparar mi celular con el de mi hermano. Ahora voy a decir que mi celular es el más nuevo. El más, más. Esa es la función del superlativo. Ahora, si tú quieres decir el más, 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 más de todos, vas a tener dos fórmulas distintas. Como pasaba con el comparativo. Es exactamente igual y es realmente sencillo. Entonces, debes tener en cuenta la fórmula uno, que es aquella cuando podemos encontrar un adjetivo corto o un adjetivo monosílabo. ¿Verdad? Un adjetivo corto o un adjetivo monosílabo. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos como estos que son cortos. Old es un adjetivo corto, ¿cierto? Old es corto. Old significa viejo. Y si yo quiero decir ahora el más viejo, viejo, más viejo de todos, le vamos a agregar la EST. Oldest. Ahora, cold es un adjetivo que solamente tiene cuatro letras. Entonces, si nosotros queremos decir el más frío de todos, vamos a decir coldest. Ahora, tenemos new, que ya lo usamos. También hard, que es difícil o algo duro como estructura. Si queremos decir que es el más duro de todos, vamos a decir hardest. ¿Qué quiere decir? Que cuando el adjetivo calificativo tenga seis letras o menos, te voy a facilitar las cosas diciéndote esto, pero recuerda que estructuralmente debes recordar que la regla gramatical nos indica que cuando es monosílabo, o sea, que tiene solamente una separación silábica. Si es monosílabo o cortico, el adjetivo, como vimos acá, vamos a agregar EST. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya no voy a decir que mi celular es más nuevo que el de mi hermano, sino que voy a decir mi celular es el más nuevo. Ya no necesito ejercer una comparación. Entonces, vamos a decir que my cell phone is the, es el, hasta el mismo orden que en español, es el más nuevo, newest, listo, is the newest. Entonces, mi celular es el más nuevo, ¿verdad? En este caso, recuerda que my cell phone is the newest, punto final. ¿Por qué? Porque no necesito compararlo con otro. Vamos a decir el más nuevo. Entonces, recuerda que para el superlativo vas a decir the oldest, the newest, listo. Eso significa el más viejo, el más nuevo, el más frío, ¿listo? Solamente vas a cambiar el DAN y lo vas a reemplazar con el artículo, porque ya no estamos diciendo qué, mi hermano, qué, mi tío. Y vamos a agregar la terminación adecuada para el superlativo. Ahora, debes tener en cuenta aquellas normas que aplicábamos con el comparativo, porque es exactamente igual. Entonces, ¿a qué me refiero con que es exactamente igual? Recuerda que cuando le quieres agregar algo a una palabra, aparecen las reglas. Y la primera regla que nosotros veíamos es que si termina en consonante, vocal, consonante, ¿te acuerdas que teníamos que duplicar para poder agregarle R? Aquí funciona exactamente igual. Es un adjetivo que termina en consonante, vocal, consonante. Tiene una consonante, tiene una vocal y tiene una consonante. O sea, aplica a nuestra primer regla. Y como aplica a nuestra regla número uno, vamos a duplicar la última consonante. ¿Qué quiere decir? Que debes agregar otra G para poder agregar el superlativo, para poder agregarle en este caso la E, S, T. Ahora vas a decir the biggest. Y the biggest significa el más grande. No hay comparación. For example, my house is the biggest in my neighborhood. Mi casa es la más grande en el barrio. My house is the biggest in my neighborhood. Muy bien, en este caso vamos a aplicar la misma regla. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú quieras agregarle E, S, T a un adjetivo que termine en consonante, vocal, consonante, debes duplicarlo al igual que hacíamos en el comparativo. Es exactamente igual. No hay ningún tipo de confusión acá porque es igual. Vamos a ver palabras que conocimos con el comparativo. Lo mismo pasa con hot. Hot es caliente, ¿verdad? Ahora, si yo quiero decir el más caliente de todos, como termina en una consonante, vocal, consonante, duplicas para poder agregarle E, S, T. Hottest. Vamos con slim, que es delgado. Delgado termina en una M, que es una consonante, una I, que es una vocal, y una L, que es una consonante. Por lo tanto, duplica su última consonante para poder agregarle E, S, T. Slimest. Lo mismo pasa con delgado. Fin, thinest. Si quieres decir el más delgado de todos, debes agregarle E, S, T. Muy bien. Ahora, esa es nuestra primera regla. Regla. La segunda regla tiene que ver con los adjetivos que terminan en Y. ¿Lo recuerdas? Si el adjetivo termina en una consonante más una Y, tú ya sabes lo que debes hacer si quieres agregarle la terminación. Bueno, debes quitar la Y para poder agregarle E, S, T. Pero no solamente es quitarla, es reemplazarlo. Entonces, recuerda, con adjetivos, vamos a tomar el primero, el más conocido, que es HAPPY. Entonces, HAPPY cumple con la regla, ¿cierto? HAPPY termina en Y. Y antes tiene una consonante. Por lo tanto, si tú quieres decir el más feliz de todos, borras la Y y le agregas HAPPY. Muy bien. Entonces, pasa con varios adjetivos que son cortos. Por ejemplo, tenemos el adjetivo PRETTY. PRETTY es bonito, ¿verdad? Te voy a decir que yo soy la profesora más bonita. Entonces, yo diría I AM, DA, porque soy LA más bonita. LA, entonces decimos DA PRETTY, pero ya sabemos que no quiero decir solamente bonita, sino LA más bonita. Quitamos la Y y le agregamos EST. I AM DA PRETTY. I AM DA PRETTY. Y de últimas el sustantivo, teacher. Yo soy la profesora más bonita. Recuerda que el adjetivo, así sea comparativo o superlativo, debe ir antes que el sustantivo. ¿Listo? Yo soy la profesora más linda. No vas a poner primero profesora y después más linda, porque más linda, así sea un comparativo o superlativo, es un adjetivo. Y lo debes agregar antes. Muy bien. Entonces, ya sabes que si termina en Y, lo vas a cambiar. Vamos, por ejemplo, con HEAVY. La palabra HEAVY es pesado, ¿cierto? O difícil. Entonces, vamos a decir que MATEMÁTICAS es la materia más difícil de todas. La más pesada, la más difícil. Entonces, MAT, MATEMÁTICAS, IS THE HEAVY. Pero resulta que HEAVY es un adjetivo que termina en Y y antes tiene una consonante. Entonces, tienes que borrar esa Y y poner IEST. THE HEAVYEST, THE HEAVYEST SUBJECT. La materia, SUBJECT. La materia más difícil, la más dura, ¿cierto? Entonces, es así como vas a convertir un adjetivo en un adjetivo superlativo. Pilas. Si terminan Y y antes tiene una consonante, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si terminan consonante, vocal, consonante, también sabes lo que debes hacer. Entonces, vamos a tener en cuenta diferentes ejemplos que tenemos a continuación. Vamos a hacer ejemplos en presente, vamos a hacer ejemplos en pasado. Aquí voy a hacerte los ejemplos. Vamos a decir que ayer fue el día más caliente del año. Estamos hablando en pasado, entonces decimos YESTERDAY. Recuerda que las expresiones de tiempo van mejor al comienzo o al final. Entonces, vamos a decir, ayer, YESTERDAY WAS, ayer fue el día más caliente del año. Entonces, si queremos decir el día más caliente del año, ¿cómo lo haríamos? Ayer fue el más caliente y de últimas viene el sustantivo, o sea, día. Entonces, vamos a decir, el más caliente, THE HOTEST, el más caliente, y ahora sí, el sustantivo, día, día del año. DAY OF THE YEAR. Listo. Ayer fue el día más caliente del año. Aquí utilicé pasado. Tú ya sabes que WAS significa fue o era. Muy bien. Ayer fue el día más caliente del año. Ese es un ejemplo que nos puede ayudar. O sea, ella es la persona más agradable que yo conozco. Entonces, ahí estamos utilizando el presente del verbo TO BE. Ella es. ¿Cómo decimos ella es? Tú ya sabes. SHE IS. Pero entonces ahora vamos a decir que ella es la persona más agradable que conozco. Ella es la persona más agradable que conozco. Entonces, ¿qué sigue? Persona o más agradable. Muy bien. Sigue el adjetivo. Entonces, vamos a decir, THE NICE. NICE es un adjetivo agradable cuando describes a las personas. SHE IS THE NICE NICEST. Cuando el adjetivo termina en E, no es necesario agregarle otra E. ¿Listo? SHE IS THE NICEST PERSON. Ella es la persona más agradable que conozco. I know. I know. Ella es la persona más agradable que conozco. En este caso, estamos diciendo que es la más agradable. THE NICEST. Y recuerda que el sustantivo va al final. Por ejemplo, si yo te quiero decir a ti que este es el carro más costoso, ¿cuál es el adjetivo y cuál es el sustantivo? CARRO. Si yo te digo, este es el carro más costoso, el adjetivo es más costoso. Y el sustantivo es CARRO. Recuerda que el sustantivo es el nombre que le damos a todas las cosas. Por ejemplo, si yo te quiero decir que Silvia es la profesora más loca del colegio, ¿cuál es el adjetivo? Más loca. Y el sustantivo, profesora. Muy bien. En este caso, debes tener en cuenta que sucede igual que hacíamos con la frase. Primero va el adjetivo calificativo, en este caso no importa si es superlativo porque sigue siendo un adjetivo. Y al final va el sustantivo. Bueno, continuemos con nuestros ejemplos porque la idea es hablar de todos aquellos superlativos. Bien. Hemos hablado, acá agregué algunos adjetivos. Aquí agregué algunos ejemplos para cuando queremos utilizar la terminación EST. Pero tú debes estarte preguntando, y profe, ¿y cómo hacemos cuando quiero, cuando tengo un adjetivo largo? Cuando tenemos un adjetivo que es un poco más largo, ya sabes que no le vas a agregar EST. Sucede lo mismo. Aparecen dos palabras distintas. Entonces, cuando el adjetivo es largo, por ejemplo, intelligent. Intelligent es un adjetivo que es un poco más largo, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves que tiene muchas letras, pues ya no es monosílabo. Es lo mismo que yo te decía que es más sencillo decir que si tiene más de seis letras, puede ser que no sea monosílabo. Que debes tener cuidado, y seguramente vas a tener que utilizar la fórmula número dos. Al igual que lo hacíamos con el comparativo, si recuerdas. Aquí sucede igual. Y cuando tienes una palabra tan larga, vas a utilizar la expresión THE MUST. Y son palabras separadas. Entonces, vas a decir THE MUST, THE MUST. THE MUST es el más más. Y aquí, separado, vas a agregar el adjetivo que necesitas. En este caso, esta fórmula es más sencilla, básicamente porque no le estás agregando ninguna terminación al adjetivo. Son palabras separadas. Recuerda que las reglas aparecen cuando hablamos de agregarle a las palabras. Y cuando le agregamos algo a las palabras, surgen las reglas. Que le duplicamos, que le reemplazamos la Y. Pero aquí son palabras separadas. Entonces, si yo quiero decir el más inteligente, pues es bien sencillo. Porque tú vas a decir THE MUST INTELLIGENT. ¿Listo? THE MUST INTELLIGENT. ¿Por qué? Porque INTELLIGENT es una palabra que tiene muchas letras. Si, por ejemplo, tú quieres decir el más responsable. THE MUST RESPONSIBLE. Lo mismo, THE MUST RESPONSIBLE. THE MUST RESPONSIBLE. En este caso, como el adjetivo tiene varias letras, ya no le vas a agregar ERI, le vas a agregar la terminación. THE MUST. THE MUST BEAUTIFUL. THE MUST BRILLIANT. THE MUST INTELLIGENT. THE MUST RESPONSIBLE. Es exactamente igual a lo que hacíamos con los comparativos. Por eso te dije al comienzo. Si entendiste los comparativos, vas a entender el superlativo. Porque debes tener en cuenta lo mismo. Si el adjetivo es corto, le vas a agregar EST. Pero si el adjetivo es largo, vas a utilizar la fórmula número 2. Y esta fórmula tiene que ver con las palabras THE MUST. THE MUST. Muy bien. Yo siento que me vas entendiendo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos en nuestra pizarra. Vamos a decir algo como Patricia y Diego son los estudiantes más honestos. Entonces, mira, te la voy a escribir en español para que la analices, la pienses. Patricia and Diego. Ah, bueno. Primero te la voy a escribir en español. Patricia y Diego son los estudiantes más honestos. Listo. Patricia y Diego son los estudiantes más honestos. En este caso, vamos a tener en cuenta que son los más más. Por eso, no vamos a hacer un comparativo, sino vamos a ver un superlativo. ¿Qué es lo más importante para que tú puedas determinar si usas la fórmula número 1 o la fórmula número 2? Ver el adjetivo. ¿Qué tan largo es? Si es monosílabo, si es bisílabo, si tiene muchas letras, si tiene poquitas. Bueno, vamos a mirar. Honesto, tú ya sabes que en inglés honesto es honest, ¿qué tal? Honest, vamos a analizarla, vamos a mirarla y vamos a tener en cuenta que honest tiene seis letras y no es monosílabo. Entonces, vamos a decir que Patricia y Diego son los estudiantes más honestos. Para esto, utilizamos todo lo que ya conocemos. Entonces, decimos Patricia and Diego, ¿cómo dices? Son, verbo to be. Muy bien, are. Los más, como en español, los. Más honestos, los más honestos. Es hasta el mismo orden que en español, honest. Y de últimas, viene el sustantivo, que es students. Recuerda que no puedes agregar el sustantivo antes que los adjetivos. Entonces, tú dices, Patricia y Diego son los estudiantes más honestos. ¿Listo? Muy bien. En este caso, utilizamos DAMOS porque honestos es un sustantivo, digo, es un adjetivo que no es monosílabo. Monosílabos, cuando son muy corticos, usamos solamente la fórmula en la que agregamos ES. Muy bien. Vamos a decir que nosotros somos los más inteligentes de nuestra familia. Entonces, si nosotros queremos decir que nosotros somos, vamos a cambiarlo al pasado. Nosotros éramos. Tú ya sabes decir el verbo tú bien pasado. Muy bien. Nosotros éramos los más inteligentes en nuestra familia. Entonces, nosotros éramos los más. Ah, los más. Fácil. Inteligentes. Intelligent. Nosotros éramos los más inteligentes in our family. Nosotros éramos los más estudiantes en nuestra... Nosotros éramos los más inteligentes en nuestra familia. We were the most intelligent in our family. Muy bien. Entonces, recuerda, cuando el adjetivo es largo, vas a utilizar DAMOS. Intelligent, solamente con verla nos damos cuenta que no es monosílaba. Entonces, vamos a decir DAMOS. Muy bien. Recuerda que tenemos tres adjetivos que son irregulares. Y con estos adjetivos debemos tener un poco más de cuidado. Te los voy a volver a mencionar acá para que no los olvides. Porque en su forma comparativa son irregulares, al igual que en su forma superlativa. Entonces, los adjetivos que tenemos son bueno, malo y lejos. Recuerda que son esos tres que siempre cambian. Entonces, tenemos bueno que se dice good, ¿cierto? Good. Good es bueno, malo es bad y lejos es far. Recuerda que estos tres van a ser irregulares, tanto en su manera comparativa como en su forma superlativa. Son irregulares. Recuerda que tú no dices el más bueno, tú dices mejor. Y para decir mejor, tú dices worse. Ahora, si tú quieres decir el mejor de todos, el mejor mejor de todos, tú vas a decir the worst. The worst. The worst va a ser el mejor de todos. Tú tampoco dices más malo, tú dices peor. Para los adjetivos comparativos, debemos tener en cuenta que son irregulares. Cuando hablamos de good, nosotros no decimos más bueno, ¿verdad? Nosotros decimos better, que es mejor, como comparativo. Ahora, en superlativo es the best, el mejor de todos. Ahora, combat. Cuando tú quieres decirlo en comparativo, tú no dices el más malo, ¿verdad? Tú dices peor. Y si tú quieres decir peor, dices worse. Ahora, si tú quieres decir el peor, peor de todos, vas a decir the worst. The worst. Es el peor de todos. Ahora, con lejos. Ya sabes que cambia un poquito la escritura. Tú dices farther. Farther. Para decir más lejos, como comparativo. Y si tú quieres decirlo como superlativo, tú vas a decir the farthest. Es irregular porque le cambia la u, ¿verdad? Farthest. Farthest. Ok. Recuerda que estos son los tres que son irregulares, tanto en comparativos como en superlativos. Estos tres son irregulares. Good, cuando dices en comparativo mejor, vas a decir better. Ahora, si tú quieres decir en superlativo el mejor, mejor de todos, tú dices the best. Por eso tú dices she is my best friend. Ella es mi mejor amiga. But es malo. Ahora, como comparativo, si tú quieres decir más malo, no existe. Existe peor, igual que en español. Y si tú quieres decir peor, vas a decir worse. Ahora, si lo quieres decir como superlativo el peor, peor de todos, tú vas a decir the worst. The worst. Muy bien. Far es lejos. Ahora, si tú quieres decirlo como comparativo, vas a decir farther. Father. Ahora, si es el más lejano de todos, tú vas a decir farthest. Acuérdate del sonido de la TH, por eso hago la lengua así, farthest. Muy bien. Recuerda que estos tres son irregulares. Por lo tanto, debes tener cuidado con ellos al momento de utilizarlos. Ahora bien, vamos para terminar a hacer un ejercicio de estos adjetivos superlativos. Y para esto, vamos a dirigirnos a nuestro módulo de USA Learns. Vas a poder encontrar práctica en USA Learns en nuestro numeral 2. Numeral 2. Second English Course. Te diriges a seleccionar una unidad diferente. Y vamos a tener el tema de los comparativos y los superlativos. Los dos. Tenemos los dos. En el numeral 4. Te vas a dirigir al 4. Y después de estar en el 4, te vas a ir al 16. En el 16, vas a tener la explicación de los comparativos y los superlativos. Mira. En la parte gramatical, adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Que es lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, el día de hoy nos estamos enfocando más en los superlativos. Así que voy a empezar por aquí. Muy bien. We use the superlative adjective form to compare more than two nouns. Marta is the nicest boss in the factory. Marta es la jefe más chévere en la fábrica, ¿no? Viviana got the highest score in the class. Viviana obtuvo la nota más alta en la clase. She makes the most delicious cake. Ella hizo la, ella hace, porque están presentes, mira, tiene una S. Ella hace el pastel más delicioso. Recuerda, ¿de qué depende todo lo que te he explicado? Depende del adjetivo. Delicious es un adjetivo largo. Por eso utilizamos must. Ahora, height es un adjetivo muy corto. Por esa razón, vamos a utilizar EST. Y nice también es muy cortico, por eso utilizamos EST. De eso depende. Ok, nos dice que click. Click the sentences that compares more than two things. So, this office is bigger than your office. Ya sabemos que este es un comparativo. This is the biggest office in the building. Esta es la oficina más grande en el edificio, o sea, la más, más. Quiere decir que el superlativo es el segundo. Porque los otros son comparativos. Ya los vimos, ya los conoces. Ok, ayúdame a buscar el comparativo aquí. Dice, This is the most difficult test of the year. The next test will be more difficult than the last test. This test is as difficult as the last one. El superlativo, tú ya sabes que es the most. Entonces decimos que este es el examen más difícil. The most difficult test. Muy bien. Ahora, aquí te está explicando que cuando termina vas a agregarle EST, ¿verdad? Pero si termina en consonante, vocal consonante, ya sabes lo que debes hacer. Ahora, también te está explicando que si el adjetivo termina en Y y antes tiene una consonante, debes realizar el cambio. Muy bien. Ahora, Dora es una de las mejores trabajadoras en la fábrica. Esta es la película más larga que he visto alguna vez. Marta es más agradable que Dora. Y el nuevo trabajo de Marta es el trabajo más duro. Entonces dice, dale clic a las dos oraciones que usamos que son correctas. Hay dos que son correctas. Entonces, ¿Marta es nicer than Dora? No, porque ese es un comparativo. Nomás la ER nos podemos dar cuenta que es un comparativo. En este caso, superlativo, longest movie, ¿cierto? En este caso, tenemos una. Y vamos a decir que, bueno, the best. The best no nos sirve. Porque best era un comparativo. Si queremos decir el mejor de todos, como superlativo es better. Dora is one of the... Ah, bueno, best es el mejor de todos. Es superlativo. No, el comparativo es better. Y el superlativo, best. No nos vamos a confundir acá. Tenemos, yo creo que tenemos dos, tres opciones. Aquí y tenemos esta. Check. Solamente nos pide que elijamos todos. Pero bueno, the best worker in the factory también es un superlativo. Y Marta's new job is hardest, también es un superlativo. Entonces, vamos a decir, vamos a decirle que son estas dos. A ver cómo nos va. Eran esas dos. Muy bien. Superlativo. Recuerda, aquí nos hablan de las formas irregulares. Good se convierte en best. Y bad se convierte en worse. Listo. Y recuerda, better, su comparativo. Y best, superlativo. No dejes que se mezclen las ideas. Muy bien. Hard, hardest. Lo mismo que nos explicaba. Dale click a las dos formas correctas. Entonces, Dora no es la trabajadora más lenta. Eso es un superlativo. El próximo test será más duro que el anterior. Bueno. En este caso, this is the worst pizza, la peor pizza. Vamos a ver y si son los comparativos son distintos. Los superlativos son los que acabamos de marcar. Porque acuérdate que el superlativo es worse. Y el comparativo es worse. Y el superlativo da worst. ¿Listo? No te dejes confundir. Vamos. Con el último. Dice lo mismo. Vamos a mirar cuáles son comparativos y cuáles son superlativos. Marta tiene la casa más hermosa. Entonces, recuerda que puedes hacer este ejercicio. Simplemente te vas a dirigir a el menú. Vas a enviar al curso número 2. Vas a entrar a la unidad 4. Y en la unidad 4 vas a tener la opción de practicar comparativos y superlativos. Aquí tienes la práctica de los comparativos. Mira. Y hacemos lo mismo. Comparativos y superlativos. Y no solamente eso. Vas a tener la oportunidad de practicar. Practice. Mira. Viviana quiere que Carlos sea more nice, nicer, more nicer. Que quiere que sea mejor. Más agradable. Entonces, nice. Tú ya sabes que es cortico. Le vas a decir check y está bien. Today, women have. Hoy las mujeres tienen mejores oportunidades en el trabajo de lo que ellas tenían antes. Mejores que. Estás haciendo una comparación. ¿Cierto? Y recuerda que would no se puede. Wooden. El comparativo en este caso es better. More better. No. Acuérdate que no vas a unir los dos. O usas more o usas better. Viviana is one of the. Una de las más. Estoy diciendo un superlativo. The most smart o the smartest. The smartest. Porque smart es un adjetivo corto. Entonces, vas a elegir esta opción. Este ejercicio está genial porque te ponen algunos que son comparativos y superlativos. Entonces, recuerda, en estos 15 minutos de práctica vas a ingresar de la siguiente manera para que puedas practicar todo lo que yo te he enseñado. Vas a ir a la unidad 2, después de dirigirte a la unidad 2, vas a elegir 4 y vas a encontrar en el ejercicio número 16, comparativos y superlativos. Míralos acá. Hasta tenemos un video. Por favor, realiza tu práctica. Mira. Doctora best friend is not the easiest thing in the world. But, as a manager, sometimes you have to do whatever it takes. This is a business, Ms. Cardona. And businesses make money. Your job is to see that this business makes a lot of money. I understand. But since we handed out the new instructions, something happened. Dora is much slower now. I tried talking to her, but she won't tell me what the problem is. I'm sorry, but this business can't wait for people who can't adapt to change. You either produce or you're out. Is that clear, Ms. Cardona? I understand. If Dora doesn't improve by the end of the day tomorrow, you'll have to fire her. Yes, sir. Mm-hmm. Hello? Juan Carlos. Hi, it's Marta. Hi, Ms. Cardona. How's that class? You're in with Viviana. She said you guys are enjoying it. Yeah, it's all right. Great. Is your mother in? Yeah, just one second. Mom? Hello. Dora, it's me. Listen, you have to tell me what's wrong. Martha, I just need a little more time with the new orders. But the new orders aren't very difficult. I know that's not it. You have to tell me. Martha, I have to go. What's going on, Mom? Nothing, sweetheart. Don't worry about it. Well, the figures are in, Ms. Cardona. I'm afraid Dora didn't make it. If you just give me a little more time, I... Ms. Cardona, you must fire Dora at once. That's your job. You wanted to see me, Mr. Cook? Yes, Dora, have a seat. Hi, Dora. Well, what are you going to do, Ms. Cardona? Okay, esta historia está muy interesante. Por eso, quiero que ingreses a la página, mires qué opciones tienes para poder practicar. Okay, class. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye.